¡Ale! 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 Ay, 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 ay Ay, 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 minero De la mina de linare Y el mejor minero Trabajo de él Ay, ay, mortillero Y un barreno O le explotó Ay, manco y ciego Olodeo Ay, manco y ciego Olodeo Ay, manco y ciego Ay, manco y ciego Ay, manco y ciego Que a la mujer Del minero Se puede Llamar Ay, manco y ciego Abriendo Su sepultura Ay, manco y ciego Ay, manco y ciego Llora